En nuestra vida diaria tomamos decisiones constantemente que pueden tener diferentes resultados. Algunas de estas decisiones pueden ser muy pequeñas, sutiles, como qué ropa usar hoy, mientras que otras pueden ser significativamente más importantes, como la carrera profesional que yo debería seguir o mis hijos deberían seguir. Cada elección que hacemos tiene sus propias implicaciones, algunas son positivas, otras no lo son tanto. Es importante tener en cuenta que cada persona tiene sus propias experiencias y perspectivas de vida. Lo que puede funcionar para mí puede que no funcione para ti o para alguien más. Es por eso que debemos respetar las decisiones y elecciones que los demás tomen, incluso si no las comprendemos o si no las haríamos de la misma manera. Además es importante recordar que nadie tiene control absoluto sobre todas las situaciones de su vida. A veces suceden cosas que están fuera de nuestro control y no podemos predecir. En lugar de juzgar a aquellos que enfrentan situaciones difíciles, es más útil mostrar empatía y brindar algo de apoyo. La diversidad de experiencias y decisiones es lo que enriquece nuestro mundo. Al aprender de las experiencias y abrir nuestra mente a diferentes perspectivas, podemos crecer y desarrollarnos como individuos. En resumen, la vida es imprevisible y nadie está exento de experiencias inesperadas. En lugar de juzgar o rechazar las elecciones de los demás, debemos practicar la empatía y el respeto. Aprendamos de las experiencias de los demás y valoremos la diversidad de las perspectivas. Muchas gracias por unirse a este nuevo video. Si te gustó, compártelo. La vida y el amor deben ser siempre bonitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!